Estamos en vivo, estamos con el profesor Alejandro Aput, para que nos indique cuál es, profesor, buenas noches, cuál es la definición que le da el juego, que lamentablemente su equipo lo pierde, y qué sensación le deja el mismo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Primero que nada, lo primero que quiero hacer es saludar al pueblo arequipeño, que es su aniversario hoy, que es lo más importante. Hoy vive una fiesta, después de dos años de no poder festejar, están viviendo una fiesta hermosa, los felicito, la verdad que me impresionó mucho la cultura de este pueblo, y segundo, felicitar a Melgar por la campaña que está haciendo, representando al Perú de la manera que lo está representando. Y con respecto al partido, bueno, ustedes lo vieron claramente, tuvimos dos tiempos totalmente diferentes, primer tiempo hicimos un gran partido, dominamos, controlamos el juego, cuando tuvimos que atacarlo hicimos muy bien. Creo que logramos fortalecernos nuestras virtudes y aprovechar las debilidades del rival. Y en el segundo tiempo, lamentablemente, el poderío que tiene este equipo y los recambios que tiene y los jugadores que tiene y el estado anímico en el que están no nos permitió sostener el juego. Y lamentablemente fueron superiores en ese segundo tiempo y nos ganaron el juego. ¿Les sorprendió las variantes que hizo Melgar? Porque dejó a dos hombres importantes que terminan marcando a cierta diferencia en el segundo tiempo. Y es lógico, no me sorprende, porque un equipo que tiene el plantel que ellos tienen pueden recuperar jugadores, darles más, o sea, la rotación normal que hace un equipo que está jugando doble competencia. Pero bueno, ellos tienen la posibilidad de que al tener jugadores de calidad y estar tan motivados, les permite que entra uno, sale el otro y el equipo se potencia. Y bueno, es virtud de ellos y hay que aplaudirlos porque lograron un segundo tiempo donde fueron superiores a nosotros y revertir el resultado. Se le vio, profesor, muy acadorada en el partido. No lo digo por la situación donde usted se quita una de las prendas. ¿Qué pasó en esa situación? No, son cosas que pasan en el fútbol. A veces hubo un malentendido con el árbitro y bueno, lamentablemente lo terminé pagando yo. Ellos son la autoridad, son los que mandan y muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de entenderlos porque ellos también están jugando el juego. Y bueno, si hay algún error, alguna situación donde ellos se equivocan, nosotros tratar de acomodarnos a la situación y bueno, lamentablemente me tocó ser expulsado. No fue una situación de mala educación, simplemente fue una situación donde no estaba utilizando la ropa que supuestamente antes del juego me habían dicho que podía utilizar. Pero bueno, yo tengo que entenderlos ellos también que se pueden equivocar y yo tengo que adecuarme a las circunstancias que estamos viviendo y la verdad nos costó porque habíamos hecho un gran primer tiempo y creo que al faltar mi presencia también en el campo fue una dificultad para nosotros también. Una última de mi parte, los colegas de repente también tienen alguna, si esta derrota ya le empieza a preocupar sobre la situación donde se encuentra el plantel, un equipo urgido de puntos. No, no me preocupa porque lo tomamos último al equipo y hoy estamos en una situación más de salvarnos del descenso, pero por supuesto que la situación es preocupante desde el momento que agarramos el equipo. Estamos luchando con ocho equipos por zafar, van a zafar cinco, tres van a quedarse. Y bueno, en ese torneo es el que tenemos que jugar nosotros. Este partido podíamos perderlo, como podíamos haberlo empatado, ganado, de acuerdo a lo que vimos en el primer tiempo. Pero bueno, uno tiene que fijarse objetivo y fijarse meta. El objetivo nuestro es salvarnos del descenso. Vamos a tener traspié, vamos a ganar juego, vamos a empatar, pero si seguimos atrás del objetivo, creo que vamos por buen camino. Muy bien. Fueron compañeros la palabra del profesor Alejandro Aput. Si algún colega va a consultar, vamos a escuchar la interrogante. Profesor, buenas noches. Dos partidos con dos rivales complicados, los que les han tocado en las últimas fechas, Cristal, Melgar. Pero Arrigo y Reina, por ahí se convierten en los jugadores más desequilibrantes, los que les cambian el ritmo al juego de Cantolau. Por lo menos los primeros 15 minutos, ellos fueron los que pusieron a Cantolau 1-0 arriba. ¿Qué se puede decir sobre ese momento? Sí, ellos son parte importante del equipo, pero también hay un equipo atrás. Yo creo que nosotros en el primer tiempo hicimos un partido inteligente, un partido donde cortamos los circuitos de juego de Melgar, lo manejamos bien. Y por supuesto que supimos jugar con ellos, supimos triangular, ponerle la pelota donde teníamos que ponerla en los momentos que podíamos. Hicimos un gran primer tiempo. Después en el segundo tiempo, lamentablemente, se cansaron. Tal vez la altura influyó, no lo sé. De Arrigo no pudo mantener el ritmo del juego, Reina capaz que un poquito mejor, pero el resto del equipo trató de siempre acompañarlos y ayudarlos. Y creo que hoy hubieron algunos rendimientos buenos de los jugadores, pero creo que el defecto más grande que tuvimos hoy fue que en el segundo tiempo nos desordenamos, perdimos ese orden que habíamos tenido en el primer tiempo. Y este equipo, un equipo que está anímicamente muy bien, que está jugando muy bien, que está representando de tal manera al Perú como ningún otro, si le damos esas posibilidades como se las dimos en el segundo tiempo, nos van a ganar, eso era lógico. Profesor, buenas noches. Por este ladito, aquí atrás, a la edad de la cámara. Bueno, la bienvenida, profesor Alejandro, de Radio Superestéreo. Dos cosas puntuales. Cantolao, en el primer tiempo, como usted estaba mencionando, fue otro equipo, incluso le generó más a Melgar, lo apretó y todo cambia en el segundo tiempo y cae un poco en la imprecisión. Exactamente se debe a que uno, puede ser la expulsión de usted, de su persona, o dos, el tema de la altura. Porque en los primeros minutos del segundo tiempo trató de hacer juego cantolao, pero comenzó a caer en algunas imprecisiones, no contestaron algunas jugadas. Entonces, mi pregunta va referiendo, ¿considera usted que se debe a su expulsión o al tema de la altura? Muchas variables juegan en esto. Una sí, puede ser mi expulsión y lo reconozco y asumo la responsabilidad total que pudo haber sido. Pudo haber sido otras variables, pudo haber sido un poco la altura, pudo haber sido algunos desórdenes que tuvimos a nivel táctico, que no pudimos, por ejemplo, controlar la subida de ramos, algunos aspectos, el juego entre líneas, hubo aspectos tácticos que también influyeron, algunas lecturas de juego que no fueron las adecuadas, que en el primer tiempo sí habían sido, manejar un poquito los tiempos del juego también, porque cuando el rival está en una situación anímica superior a la nuestra, a veces hay que manejar un poquito más los tiempos, calmar el juego, tranquilizar, y bueno, no lo supimos manejar el segundo tiempo, especialmente cuando nos hacen el empate, y a partir de ahí creo que entramos en una situación, cuando nos hacen el segundo gol, ahí recién empezamos otra vez a tratar de equilibrar el juego, igual Melgar, lógicamente cuando nosotros logramos atacarlo, sacaban contragolpes muy peligrosos, y bueno, hay muchas variables que hicieron que perdiéramos este juego, pero yo asumo mi responsabilidad totalmente, porque a mí no me pueden expulsar bajo ningún concepto, ni aunque se haya equivocado el árbitro. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel Rodríguez. Profesor, quería consultarle directamente por el segundo gol, luego de aquella salvada de muy buen trámite de Limusín, termina quedándose el equipo un poco dormido, de hecho aparece Luis Iberico y centra con comodidad, y también define con comodidad Paolo Reina. ¿Qué sensación le dejó en ese segundo tanto? ¿Siente que hubo una distracción del equipo, que se quedaron quizás mirando la salvada de Limusín? Gracias. Sí, bueno, son situaciones que, o sea, no solo pasan aquí, aquí se nota más, pero en otras partes del mundo también pasa. Generalmente el jugador, ante situaciones como esas, se queda mirando mucho la pelota y no mira al rival que entra al área, no toma nombre en el área. Bueno, es una situación que estamos trabajando, pero bueno, viene de muchos años de no tener esos niveles de concentración que te permitan ver la pelota y ver el jugador que entra al área. Y generalmente, y pasa en todas partes, les pasa a los jugadores acá más notoriamente que, bueno, se quedan mirando la pelota y nunca miran el hombre que entra en el área. Y eso fue lo que nos pasó, en realidad. Se quedaron mirando la tapada de Limusín, se quedaron mirando la pelota y no se quedaron mirando al jugador que entraba en el área. Son cosas que tendremos que seguir trabajando, insistiendo, para lograr mejorarlas, ¿no? Agradecemos la presencia del profesor Alejandro. Damos por culminada la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias, ustedes.